El valor ecológico de las plantas es fundamental, pues además de proporcionarnos oxígeno, actúan como filtros de los demás contaminantes del aire y el agua, protegen y fertilizan el suelo. Del amor por la naturaleza, nace Huertitos. El Huertitos, que ahora es una empresita, empieza con el amor que le fui agarrando inesperadamente a las plantas. Me enamoré de una manera súper linda porque tuve la oportunidad de alquilar un apartamento que tenía un patio con un fondo verde. Estaba súper descuidado y yo decía, es la primera oportunidad que alquilo un apartamento con un espacio verde. Bueno, lo voy a hacer mío. Entonces ahí fue donde fui tomando poquito a poco la decisión y me di cuenta que no necesariamente tenía que ser un jardín verde que solo me adornara, sino que me podía también dar aromaterapia, me podía alimentar de él, lo podía consumir. Y ahí fue donde vine experimentando hierbita por hierbita comprándola. Mariela ha adquirido el conocimiento en plantas por herencia de personas especiales en su vida. Debo empezar diciendo que mis padrinos en todo esto son un matrimonio bastante humilde y una gente increíble, que son los que me han enseñado, los que me han explicado, los que me han abierto su espacio para que yo llegue a experimentar cómo yo podía también manipular y aprender a sembrarlas, a cosecharlas. Las plantas tienen beneficios poderosamente curativos. Además, las hierbas se pueden utilizar en comidas y bebidas para darle no solamente un toque rico, también saludable. Salvador Cardenal Marquero para mí fue un predicador de todo lo que iba a suceder realmente con la naturaleza. Y yo, una de las cosas que creo que lo que Huertitos puede aportar a que la naturaleza nos agradezca es estar sembrando constantemente. Estar sembrando constantemente en los hogares, estar nutriendo, estar oxigenando, porque también nuestras plantitas hay unas que tienen flores y nuestras abejas necesitan las flores. Entonces, esa es una manera pequeñita donde Huertitos está haciendo su aporte. Sembrar y cuidar plantas se convierte en una terapia especial que se comparte en familia. Si desean adquirir alguna de estas plantas para darle vida a su jardín o bien quieren hacer su propia huerta, pueden encontrarlas en diversas especies. Los precios van desde 50 Córdobas a más, todo en dependencia de su presentación. Para que tengas tu huertito en casa con nosotros, tenés que por favor escribirnos al WhatsApp, que es el 8786-7331 y estamos arrobaHuertitosNi en Facebook. Esas son las dos maneras de contactarnos. Los pedidos se levantan tanto por WhatsApp o en el Facebook, ya sea mensaje privado o algún comentario. Yo siempre estoy pendiente de la página y yo sé que mis clientes se van a acordar de eso. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, soy Jacqueline Saledón, esto es De Sol a Sol. Gracias por ver el video.